Buenas gente, os vengo a traer un vídeo muy especial el día de hoy y es cómo empezar a jugar League of Legends en 2024. Ahora acaba de empezar la temporada número 14 y mucha gente está empezando a jugar al juego o lleva muchos años sin jugar, por lo tanto os vengo a traer este vídeo. League of Legends es un juego internacional y jugado mundialmente, pero tú no puedes jugar con personas de todo el mundo a la vez, ya que es un juego que está dividido en regiones que tienen sus propios servidores. Cuando vayas a crear tu cuenta para empezar a jugar, simplemente escoge el servidor de región que tengas más cerca de tu casa, esto te va a dar una mayor conexión y jugar con gente de tu alrededor. Os dejo por aquí una imagen de todos los servidores y las regiones que abarcan, además os quiero contar como curiosidad que en el server de China, dentro del mismo server hay 29 servidores diferentes, eso se conoce como el super server chino. Los campeones los puedes comprar en la tienda por esencias azules, pero debes saber algo. Como usuario se nos va a conocer como invocadores y tendremos un nivel que va subiendo de forma infinita al acabar las partidas poco a poco. ¿Qué pasa? Cada vez que subamos de nivel nos van a dar una cápsula de campeón, dentro de esta hay un fragmento de campeón aleatorio. Además de cada 10 niveles nos darán una cápsula de campeones gloriosa. ¿Qué significa esto? Que dentro tiene muchos fragmentos de campeón aleatorios. Estos fragmentos de campeón los podrás vender si no te gusta el personaje para conseguir esencias azules o te los puedes craftear a un precio menor que el de la tienda para tener el campeón de forma permanente. Si acabas de empezar a jugar te recomiendo que pruebes todos los personajes de la rotación gratuita semanal y es que cada semana va cambiando y son campeones diferentes y simplemente vayas ahorrando por los campeones que has probado y más te han gustado, te los compres. Antes de comprarlo yo te aconsejo que revises el nivel de dificultad que tienen ya que recomiendo empezar con campeones más sencillos y dejarlos complicados para cuando tengas un poco más de experiencia. El nivel de invocador en el futuro es un poco irrelevante pero cuando acabas de empezar a jugar tienes que subir hasta el nivel 10 para poder jugar todos los modos de juego no competitivos. Luego si quieres a nivel 30 cuando desbloquees las clasificatorias puedes empezar a competir. Igualmente no recomiendo que empecéis a jugar clasificatorias tal cual las desbloquees sino que recomiendo que intentéis subir al menos hasta el nivel 80 como mínimo para estar un poco más preparados para lo que se viene. En las primeras 5 partidas clasificatorias se va a escoger tu liga y tu división y al acabarlas se va a ver reflejado tu nivel en el juego. En League of Legends hay un total de 10 ligas y te los voy a decir de forma ascendente. Empezamos por hierro, bronce, plata, oro, platino, esmeralda, diamante, maestro, gran maestro y aspirante. Hasta diamante el sistema tiene 4 divisiones por liga y es bastante simple, la división 1 es la más alta y la división 4 es la más baja. A partir de maestro cambia un poquito con un sistema de puntos que es un poco más complejo. En estas divisiones es bastante simple, cuando llegas a 100 puntos asciendes a la división superior o si ya estás en la 1 a la liga superior y cuando pierdes con 0 puntos bajas a la división inferior o a la liga inferior. Muy simple. Una vez que quieras empezar a jugar tienes que saber que hay 3 líneas. La primera de ellas es la top lane, luego en medio está la mid lane y luego abajo está la bold lane. El concepto es muy simple, una persona en top lane, una persona en mid lane y dos personas en la bold lane. Además, entre las líneas hay una jungla que está repleta de monstruos, ahí estará nuestra jungla. El juego es muy simple, consiste en matar enemigos, destruir torretas para poder avanzar hasta llegar a la base enemiga y destruir su nexo para ganar la partida. Las bases teóricas simples de las líneas son que en top van campeones principalmente difíciles de matar porque tienen mucha vida y aguantan mucho, además de ser la primera línea en una pelea de equipo. En la jungla van campeones capaces de derrotar a los monstruos con rapidez y capaces de ayudar a todos sus aliados por todo el mapa. En medio van campeones con mucha movilidad o magos o asesinos, con un daño muy fuerte para matar enemigos en simples segundos. En bold lane el primero de ellos será la de carry, el ADC, campeones que son tiradores con rango y se basan en autoataques y que al inicio son débiles pero luego hacen mucho daño cuando avanza la partida. Eso sí, son sencillos de matar. Y junto al ADC irá nuestro support que utilizará campeones para ayudar y proteger al ADC, ya sea con curas, con escudos, dándole movilidad o poder hacer frente al daño enemigo tanqueándoselo todo para él. Cuando estés en la fase de selección de campeón, abajo del tiempo que queda verás los iconos de cada línea, al clicar te enseñará a los personajes que juegan en ese rol. Las habilidades de la gran mayoría de personajes se dividen en 4, 3 básicas y una definitiva. Las básicas se pueden subir 5 veces cada una y la definitiva 3 veces, con un total de 18 puntos que es el nivel máximo de invocador, que es el 18 dentro de las partidas. La habilidad definitiva pero solo te la puedes subir a nivel 6, nivel 11 y 16, pero tranquilo que si te equivocas y te mejoras otra habilidad, cuando subas a otro nivel podrás desbloquearla, no te quedas sin ella. Eso sí, te recomiendo que al principio sigas la guía que tiene Riot dentro del juego que te va diciendo que tienes que subir en cada momento, es bastante fiable. Cuando ya sabes que campeón jugar te darás cuenta que necesitas unas runas. Esto es algo complejo, a partir del nivel 10 te las puedes personalizar y hacértelas como tú quieras. Te vas a dar cuenta con el tiempo poco a poco que cada campeón usa runas diferentes y cada campeón, el mismo que usa unas runas, puede cambiar de runas dependiendo de lo que hay en su equipo o a lo que se enfrente. Es lo más complejo del LoL. Las runas las puedes personalizar antes de buscar partida o en la fase de selección de campeón. Igualmente, como te he dicho, es muy complejo y Riot te va a dar unas runas sugeridas. Yo te recomiendo que al principio sigas un poco con ello y luego con calma, un día que te apetezca, coges sin buscar partida y te lees todas las runas y te lees exactamente todo lo que hacen. Intentas buscar dos campeones que tú juegas, qué runa le puede ir bien a cada uno para intentar entender poco a poco. Cada campeón debes coger dos hechizos de invocador que va a depender de muchas cosas, tanto de tu equipo, del otro, de tu campeón, del campeón enemigo, muchas cosas. Te recomiendo que vayas a la pestaña que veis en pantalla y te leas lo que hacen todos los hechizos para aprenderlos bien. Lo más importante que debes saber es que el destello es el hechizo definitivo y es el más usado porque tiene mucha utilidad, tanto ofensiva como defensivamente. Además, que tienes que saber que el aplastar es obligatorio en todos los junglas y es el hechizo característico de ellos. No lo llevan las otras líneas. Todo el resto de hechizos suelen ser complementos del destello y depender un poco de la situación. Ahí ya va a gusto personal del que más te gusta. Dentro de la partida vas a poder comprarte muchos diferentes objetos. El juego te irá recomendando qué objeto comprarte y te explicará un poco por qué comprártelo en esa situación. Estos objetos se dividen por categorías, lo cual ayuda a clasificarlos para cada personaje. Poco a poco, al ir haciendo esto, irás aprendiendo y además te recomiendo que en la pestaña que ves en la imagen vayas leyendo los objetos uno por uno, analizando todas las estadísticas que otorgan, además del precio, sus pasivas y pensando con qué personajes de los que tú juegas te pueden venir bien. Como te he dicho, estos objetos otorgan estadísticas y te voy a explicar un poco qué es cada una de estas estadísticas para que lo tengas en cuenta. Lo primero que tenemos es las tres formas de hacer daño. El maná te sirve para poder tirar muchas más habilidades sin tener que ir a base a curar tu maná. Algunos personajes no utilizan maná, así que ten cuidado porque puede que esta estadística no te haga falta. Existe la regeneración de vida y maná, que aumenta tu curación pasiva de ambos. La velocidad de habilidades disminuye el tiempo entre que tiras una habilidad y la vuelves a tener disponible. Y la velocidad de ataque disminuye el tiempo que hay entre autoataque y autoataque. La probabilidad de crítico aumenta la posibilidad que tu siguiente autoataque haga el doble de daño. Y el daño de impacto crítico aumenta el porcentaje de daño extra de tus críticos. Y así puedes hacer más del doble. Y finalmente, el robo de vida y la omnisucción te curan un porcentaje del daño que hagas en general. Y la velocidad de movimiento aumenta la velocidad de tu personaje cuando se mueve por el mapa. Junto a ti en la línea va a haber unos pequeños compañeros llamados súbditos que te van a ayudar a defenderte de los enemigos, de los súbditos enemigos y te van a ayudar a destruir torretas. Si le das el último golpe a los súbditos enemigos te van a otorgar oro para comprarte tus objetos, además de experiencia. Aunque la experiencia te la dan solo que estés cerca cuando muera el súbdito. Si tú lo fallas o lo lleva un compañero te llevas la experiencia igual. En la jungla te tienes que enfrentar tú solo a los monstruos y cuando los derrotes te va a dar oro y experiencia al que los mate, además de alguna ventaja. En la línea también vas a tener el campeón enemigo que si lo consigues matar te va a dar mucho oro. Igualmente si le consigues pegar y lo mata un compañero tuyo te va a dar una existencia y también te va a dar una parte del oro. Además donde muera el campeón enemigo en esa zona va a dar mucha experiencia a su alrededor aunque tú no lo hayas matado. Con todo este oro te comprarás objetos para mejorar tus estadísticas y que tu personaje sea más fuerte. Tu objetivo es destruir el ex enemigo. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues poco a poco destruyendo las torretas y consiguiendo los objetivos grupales como son los dragones, las larvas, los heraldos y los varones. El sistema de honor demuestra tu actitud y comportamiento dentro y fuera de las partidas. Es bastante simple, escala de 0 a 5 y vas a empezar en el nivel 2 cada temporada que se va iniciando. Vas a subir o vas a bajar dependiendo de lo bien que te comportes. Además si eres muy honorable y vas subiendo te van a ir dando fragmentos de llave. En la artesanía geste puedes conseguir muchas cosas completamente gratis y es que cuando consigas una S con un campeón ya la consigas tú o un aliado con el que juegues te van a dar un cofre geste por cada campeón. Eso sí, hay un tiempo de espera entre el cofre y el cofre para que no simplemente lo consigas todo muy rápido. Los fragmentos de llave que te he mencionado en el punto anterior te sirven para abrir este cofre gratis y es que con tres fragmentos de llave te construyes una llave y abres el cofre. Lo de la S es el sistema de puntuación de Riot que se basa en todas las partidas que hay con ese personaje. En pantalla os pongo el sistema de mejor a peor, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es bastante simple a entender. Finalmente tenemos la esencia mítica que nos sirve para conseguir aspectos de prestigio anteriores o aspectos gestes o algún detalle más. Esta esencia la podemos obtener de los pases de pago de temporada o de las ventajas de Amazon Prime una vez al mes. Igualmente si tienes Amazon Prime tienes una suscripción a un canal de Twitch gratis al mes. Si te está sirviendo este vídeo te agradecería si vas abajo en el link de la descripción, vas a mi canal y usarás la suscripción gratuita en mi canal. Me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Las skins o aspectos los puedes conseguir principalmente de dos formas. La primera de ellas son los Rio Points que es la moneda de pago virtual de Rio Games. Y la segunda ya hemos hablado antes de la esencia azul. Pues hay una esencia llamada naranja que sirve exactamente igual con los aspectos. Dentro de los cofres geste que antes te he mencionado, cuando los abres te puede tocar un fragmento de skin. Y estos los puedes desencantar para conseguir esencia naranja o puedes hacerte la skin a un precio pues es bastante alto pero es gratis. Además cuanto más rareza tiene la skin a la hora de desencantarlo o a la hora de encantar lo que se dice es más caro el precio. Hasta aquí esta pedazo de guía definitiva de cómo empezar a jugar League of Legends en 2024. Si te ha gustado te voy a decir que le des al like y que me comentes abajo qué te ha parecido y si te ha ayudado o si tienes alguna duda que te pueda resolver yo mismo en los comentarios. Igualmente te voy a pedir que actives la campanita y te suscribas al canal para apoyar el contenido gratis y no perderte ninguno de los próximos vídeos. También te agradecería si compartes este vídeo con toda la gente de tu alrededor que vaya a empezar a jugar League of Legends o haya empezado hace poco y sea un poco principiante para que entienda un poco bien y no se sature. Ahora sí, gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!